Siempre encontraré el reloj, todo lo que viví nunca fue para mí y aunque vuelva a sentar no es así, no me dirás No separarán a los dos, una historia sin fin se vuelve a repetir y es que sé que soy parte de ti porque después de tu amor ya no hay nada y reconozco el miedo en tu mirada porque en mi me caigo de tira cuando tú me llamas porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres padre, es que tengo de ti aunque tengo de pensar y es que tengo tanto miedo de volverte a amar apostar por este amor No te levantas, no eres tú la ilusión que abraba mi corazón porque después de tu amor ya no hay nada y reconozco el miedo en tu mirada porque en mi me caigo de tira cuando tú me llamas ¡Oh!